¡Hola! Hoy te enseño a hacer este pantalón de pata de elefante. Es una pata de elefante sencilla, no es demasiado amplia y queda muy estilosa. Espero que te guste. Aquí tenemos los patrones básicos de pantalón delantero y trasero. Si es la primera vez que me ves y no sabes llegar hasta aquí, te voy a dejar ahí un enlace que pondrá sugerencias, patrón básico, pantalón. Después se cerrará y quedará un circulito con un ahí de información. Si pasas el ratón por encima, se te desplegarán los vídeos que te voy a dejar para llegar hasta aquí y podrás abrir cualquiera de ellos que tú veas que necesites, si el de tomar medidas o para hacer el patrón básico de pantalón. El que necesites podrás abrirlo. Y después continúas haciendo la pata del pantalón conmigo y confeccionando el pantalón. Las que ya sabéis cómo se hace, pues continuamos. Mirad, para hacer la pata de elefante tenemos que venir aquí, desde el tiro hasta el largo del pantalón. Aquí venimos hasta el largo. A ver, como éste se me arrolla os lo voy a enseñar con el pantalón trasero. Mirad, me vengo de aquí, de la línea del tiro, al bajo del pantalón y voy a doblar mi cinta a la mitad. Ahora, aquí tengo la rodilla. Aquí es donde yo tengo la rodilla. Con lo cual marcaré una línea recta. Marcaré varias para que la línea me salga recta. Una vez que tengo aquí mi línea de la rodilla, aquí tengo que poner la medida del contorno de la rodilla. El gancho que le quiero dar a mi pantalón es la rodilla. Lo dividiré entre cuatro. Voy a doblar mi cinta. Yo he puesto 42. La cinta se divide. La doblamos. Mira, si la doblamos así, 42, venimos aquí y esto es lo que me va a medir. Lo tengo que poner a ambos lados de la línea. Una vez que he hecho esto, que he dividido en cuatro, voy a traer la misma marca aquí. Para saber dónde va a llegar si fuese la pata recta. Y le he dado 3 centímetros más. A ambos lados. He puesto la marquita, la he puesto y he abierto 3 centímetros más. De manera que aquí hay 6 centímetros más que el contorno de rodilla. Bueno, pues así es como he hecho las dos patas. Que las he hecho con el mismo ancho y contorno tanto de rodilla como el ancho de pata. Y ahora vamos a llevarlo a la tela. Como no lleva cinturilla, yo lo que voy a hacer es que aquí voy a marcar una línea. Que esto será la vista del pantalón a no llevar cinturilla. Voy a marcar una línea 5 centímetros más abajo de la cintura. Y esto luego lo tendré que recortar para hacer la vista de la cintura. Esto lo voy a hacer en los dos laterales y después la cortaré. En la parte delantera como en la trasera. Pues ahora vamos a llevarlo a la tela. ¡Gracias! 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 He puesto las dos patas por la cara de dentro, lo que es la costura de dentro. Y las he cosido las dos. He hilvanado, he quitado de Sánchez, he pasado mi pespunte y el ciza. Y después he blanchado mi costura en ambas patas. Así que ahora aquí las tenemos abiertas por la costura del centro. Ahora he cogido mi cremallera metálica. Y como no lleva pletina, que va a que la cremallera se ve, pues así es como voy a coger primero la cremallera. Voy a hilvanar por aquí. Y la otra pata, que también la tengo cosida, por el centro, la voy a coser por aquí. Aquí a este lado. Voy a hacer lo mismo. La voy a ir sujetando aquí, a este lateral de la cremallera. Voy a hilvanar. Así es como queda hilvanada la cremallera. Y ahora voy a pasar por aquí, pegadito, mi pespunte por arriba. He cortado una tira de 8 centímetros de ancha y la he doblado por la mitad, por un poquito más largo de mi cremallera. Y ahora, mirad, la voy a poner en la parte de detrás. Está doblada a la mitad. Voy a pasar un cizaz por el canto, por aquí, por esta orilla. Y una vez que tenga el cizaz pasado, pasaré un pespunte por encima de donde está el otro, pillando, cogiendo esta parte de la cremallera. Ya tenemos la cremallera terminada. Como veis, ha quedado aquí ya con su pletina, bien colocada. Se cierra y aquí está terminada. Una vez que tenemos la cremallera ya terminada, tenemos que coser el tiro. Para coser el tiro, unimos la pata por el centro y venimos costura con costura. Mira esta costura que ya habíamos cosido en la entrepierna. Vamos a ir cogiendo primero con alfileres, después pasaré un hilván. Está dura la tela. A ver, así. Pasaré un hilván. Lo voy a ir colocando de sánchez con de sánchez. Hilvanaré, quitaré los de sánchez, pasaré mi pespunte, pasaré el cizaz. Aquí voy a recortar la costura, la voy a dejar a un centímetro. Y pasaré el cizaz y con la pata abierta será más cómodo plancharla al estar abierta. Ya he cosido la parte de la entrepierna, lo que llamamos el tiro. Ahora, para darle la vuelta al pantalón, vamos a coserle los laterales. Mirad, lo abro por la mitad, lo abro a la mitad, me traigo cintura con cintura. Y ahora voy a coser los laterales. Ya tengo cosido toda la parte central del pantalón y ahora vamos con los dos laterales. Esto ya está casi acabado. Ahora hacemos lo mismo, de sánchez con de sánchez, hilvanaré, pasaré, o sea, voy a pasar, haceré mi hilván. Quitaré los de sánchez, el pespunte, el cizaz y a planchar la costura. Siempre dejo un poquito de margen de costura aquí en el lateral porque las señoras de un año para otro a veces cambiamos de talla. Pues yo le dejo un poquito de margen por si cambio mi talla y tengo que sacar un poquito la costura hacia afuera para que me pueda venir la siguiente temporada en el caso de que haya cogido unos kilitos. He cosido las costuras de las vistas y ahora tenemos que venir aquí a la cinturilla de nuestro pantalón. Pondremos costura de la vista con la costura del lateral de mi pantalón y vamos a poner de sánchez con de sánchez y costura con costura. Vendremos al otro lado, haremos lo mismo y vamos a ir colocando nuestra vista que luego hilvanaremos y vamos a pasar un pespunte. Vamos a quitar todos los desánchez, quitaremos hilos y colocaremos todo aquí. La vista tiene que llegar hasta la pestaña de la pletina. Vendremos por aquí y la coseremos a este lado y aquí la traeremos hasta aquí, hasta el canto de nuestra cremallera. Esto sobraría. Luego pasaremos nuestro pespunte, daremos la vuelta, esto lo cogeremos aquí al lateral, a puntito, aquí vamos a pasar un cizar y aquí un pespunte a un centímetro aproximadamente del canto. Y así tendremos acabado ya la parte de la cinturilla. Ya tengo cosido el bajo y lo único que me quedará es poner un corchete en este lateral de la pletina y aquí, para que mi cremallera no se abra. Cuando yo cierre mi cremallera, aquí no lleva botón, no lleva nada, lo único que me puede asegurar un poquito que no se baje la cremallera será un corchete ahí y aquí, a este lado de la vista, por dentro que no se va a ver. Pues aquí está el corchete y aquí está la asita. Como veis, cuando yo me lo ponga, lo cogeré ahí y cerraré la cremallera. De manera que al quedarse aquí más sujeto, la cremallera no se me baje y vaya bien cerrado. Mira, por aquí no se ve nada y aquí, cuando yo, este corchete me va a asegurar el cierre del pantalón. Bueno, pues ya lo tenemos acabado. Ahora una buena plancha y a disfrutarlo como todo lo que nos hemos confeccionado hasta ahora. Gracias por seguirme, por estar ahí, espero que os haya gustado el tutorial y os sirva de ayuda. Y nos vemos el próximo jueves con tutoriales nuevos. Un beso, hasta luego.